Música Desde la Plaza de la Cruz estamos presentando el programa número 1218 de Simplemente Corrientes en el inicio de este incipiente mes de marzo que trae muchas cosas inicio del ciclo lectivo 2019, el próximo miércoles de ceniza se inicia la cuaresma este último fin de semana largo de carnaval así que la fiesta de momos se viene con todo así que marzo promete ser un mes muy intenso lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETA, indumentaria y accesorio me han peinado en el centro integral de belleza María y D y los anteojos son de estilos óptica, lo prometido es deuda cumplimos con las agrupaciones musicales, empezamos a ver Zambanda el cielo tiñó una estrella, la luna quiere zambar el pueblo no es un problema, se olvida y grisa carnaval ya va a comenzar la fiesta, las luces se encienden ya Zambanda viene asomando y el murmullo de la gente se convierte en carnaval llegó Zambanda, llegó Zambanda ya está la avenida y pasiones correntinas se apoderan de mí se oye una banda en su escuela de zambar y sus mujeres divinas, las luces correntinas de nuestro carnaval eso es Zambanda, esa banda de verdad Esta es Zapata, la calegra al carnaval Los de Zapata, hoy queremos saludar La zona de esta canción, todo el mundo, por favor Con Zapata, la cibura es carnaval A saltar, a saltar, carnaval ¡Suscríbete al canal!